Will Smith debutó en la televisión con la más que exitosa serie de Fresh Prince of Bel-Air o El Príncipe del Rap como le pusieron en español. A partir de ahí no paró de crecer y crecer y de hacer peliculones como El Día de la Independencia, Hombres de Negro, En Búsqueda de la Felicidad o Ali, donde lo nominaron al Oscar. Pero, así como hizo peliculones, hizo tremendas mierdas o lo que para mí son tremendas mierdas. Por eso hoy, entre los resumos y no más, las tres peores películas de Will Smith. Sí, antes de ver el video, dejen en los comentarios su propio top de peores películas de Will Smith a ver si coincide con el mío. Y ya que están por la zona de los comentarios, métale una suscribida al canal y una campanada a la campana. Empiezo. Al principio del 2000, un tal Jeff Vintar escribió un guión con robots que se revelan. Alguien lo leyó y dijo, muy bueno, es muy bueno, pero medio parecido a unas novelas de Isaac Asimov. Bueno, ya fue, dijo la productora. Compramos los derechos de los libros Yo Robot, Las Bóvedas de Acero y Sueños de Robot y A la Mierda. Y así nació esta película que no tiene un choto que ver con los libros e infureció a los fanáticos de Asimov. Yo Robot. Es el año 2035 y hay robots que trabajan para los humanos. Además, hay tres reglas en el club de los robots. Uno. Los robots no pueden matar humanos. Nos veremos pronto. ¿Adiós? Dos. Los robots tienen que obedecer a los humanos. ¡Más vale que obedezcas! Tres. Un robot debe proteger su propia existencia. No te atrevas a tocarme de esa manera, suéltame. Y debería haber una cuarta ley que diga que cuando atacan a alguien no lo tienen que tirar para el costado, tienen que arrancarle la cabeza. Y así todo marchaba relativamente bien en este mundo futurista e incluso estaban reemplazando a los robots viejos por uno mucho más modernos. El único disconforme con este mundo es nuestro protagonista, Will Smith. Él es un policía que duerme, hace pesas, se baña y hace sutiles publicidades a las zapatillas. ¡Pudiste haber sido más útil! El problema con Will es que odia a los robots y cree que algún día van a hacer algo malo. Son robots animatrónicos, lo más avanzado. Tienen sensores que aseguran que solo se ataquen entre sí, nunca al público. Esto es porque hace un par de años tuvo un accidente con una nena y un robot en vez de salvarle a la nena lo salvó a él. Entonces Will no los quiere porque no tienen corazón. La cosa es que un día aparece suicidado el viejito de hoy, el chanchito valiente, que es el fundador de la empresa de los robots. Y Will piensa, Para mí que lo mató un robot, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. Y se pone a investigar, investigar, investigar y descubre un robot que no respeta las órdenes de los humanos. Entonces atrapa al robot y lo acusa de matar al viejito de baby, el chanchito valiente. Y el robot le dice que no lo mató porque él tiene sentimientos. Protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé, te lo encargo. Pero al final el robot queda libre y el caso se cierra como suicidio, punto. Pero Will está charlando con la abuela y ella en un momento le tira una referencia a Hansel y Gretel. Y ahí Will piensa. En la escena del crimen había un libro de Hansel y Gretel. Seguramente lo dejó ahí el viejito de baby, el chanchito valiente para indicarme que tengo que seguir investigando usando una relación rebuscadísima con las migas de pan. Sí, eso era, seguir investigando. Se va a investigar y acá descubrimos varias cosas. Primero que Will Smith tiene un brazo robótico que se lo puso el viejo de baby, el chanchito valiente. Segundo, que el robot con conciencia sueña con esta imagen de alguien parado frente a muchos robots. Y tercero, y no por eso menos importante, descubrimos que el otro fundador de la empresa de robots está en algo raro. Y así Will descubre lo que está pasando. Los robots nuevos se están deshaciendo de los viejos para dominar la raza humana. Y el viejo de baby, el chanchito valiente, se dio cuenta que se venía esto, entonces fabricó un robot con conciencia para que lo mate. Dejó cerca un libro de Hansel y Gretel para indicarle a Will Smith que investigue y descubra toda la matufia. Cuando quizás hubiese sido más fácil que le diga directamente todo lo que está pasando o que le diga al robot que le diga a Will Smith todo lo que está pasando. Todos tienen que escucharme, la teoría elemental del caos nos dice que todos los robots en un momento se volverán contra sus creadores y atacarán en una orgía de sangre y patadas y mordidas con los dientes de metal y más cosas feas. La carada es que Will Smith descubrió todo esto demasiado tarde porque la revolución de las máquinas empezó. Es un problema, era un problema, era un problema. Solic能o, eso era un problema, era un problema. La cosa es que Will Smith y los humanos se unen para defender al planeta de la dominación de las máquinas. Y todo se soluciona con Will Smith clavándole un coso a la placa madre. Eres la enfermedad y yo la cura. Y la película termina con el robot con conciencia parado frente a todos los robots como en el sueño que tenía. Y con Will Smith entendiendo que los robots no son todos malos. Obviamente en esta lista tendría que estar Suiza Squad, pero ya resumí esta película y no la voy a poner de nuevo acá. Si quieren ver el resumen se los dejo acá arriba. Así que paso a otra que es igual de mala que esa. After Earth Un día Will Smith se le ocurrió hacer una película de un padre y un hijo que van en un auto y tienen un accidente. Y el padre queda postrado y el hijo es el encargado de salvarlo. Hasta ahí todo bien. La cagada es que se le ocurrió ambientarla mil años en el futuro y poner a su propio hijo a protagonizarla. Y así nació esta bosta. After Earth Parece que los humanos rompieron toda la tierra y tuvieron que rajar a otro planeta. La cagada es que en el camino se cruzaron con unos bichos llamados ursas que son reasesinos y son ciegos pero huelen el miedo. Y mataron a más humanos. Pero no contaban con Will Smith, un soldado que no siente miedo y salvó a la humanidad. Después de eso tuvo un hijo y una hija, pero la hija se murió por salvar al hermano. Entonces el pie se quedó reculpable y se llama Katai. Eso es mucho muy importante porque Will Smith lo dice todo el tiempo. Y si hubiesen hecho una película de todo esto que conté hubiese estado bueno. Pero no, la hicieron de lo que pasó después. La cosa es que Katai quiere ser tan buen soldado como Will Smith, entonces Will Smith lo invita a una misión súper importante. Y le dice a la esposa que cuando vuelva de esta misión se va a retirar y va a trabajar con ella. Y así padre e hijo se embarcan en esta loca aventura. Y en el viaje todo empieza a marchar relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque la nave se rompe. Y encima caen en un misterioso planeta que está recontrollena de animales salvajes. Y encima Will Smith se quebró las patas y no se puede mover. Entonces todo queda en manos del pequeño Katai. Y Will Smith le dice, Tu misión Katai es ir a la cola de la nave que quedó re lejos y mandar una señal de ayuda para que nos rescaten. Ahí tenés un botequín de donde vas a sacar todo lo que requiere la trama. Y después le advierte una cosa. Y después le dice en qué planeta están por si alguien no se acordaba el título de la película. Y ahora sí, Katai empieza su peripecia. A partir de acá vamos a ver escenas súper interesantes como esta de Katai caminando por acá, esta de Katai caminando por allá, esta de Katai corriendo en la tierra, esta de Katai corriendo en el agua, Katai corriendo por tierra de nuevo, Katai durmiendo, Katai durmiendo con frío, Katai durmiendo con lluvia y Katai andando en balsa. ¡Ah! ¡Qué divertida la película! ¿Por qué toda esa gente sigue viva? ¿Y te acuerdas lo que dijo Will Smith? Bueno, mentira. Una vil y estúpida mentira. Porque en un momento Katai le tira un piedrazo a unos monos y los monos lo corren pero zafa. Después lo muerde una sanguijuela pero zafa. Después lo ataca un tigre pero lo sale un águila. Y después casi se muere congelado pero lo vuelve a saber el águila. Así que no era tan grave la cosa. Y a todo esto se preguntarán ¿Qué hace Will Smith durante toda la película? Bueno, se aburre. Se aburre tanto Will Smith haciendo la película como yo viéndola. La guita más fácil que ganó Will Smith en su vida. La situación se le pone tensa cuando Katai se queda sin unos cosas importantes y Will Smith quiere suspender todo. Dale loco, ponele onda Will Smith, te están pagando. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Katai le pone mucha más onda a su actuación aunque protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película. Es el pináculo de su evolución. Ya para el final de la película, Katai se cruza con la Ursa y parecía que lo iba a matar, pero no sé bien en qué momento. Katai aprendió a controlar el miedo y está listo para tener la super batalla final. El es Katai, se llama Katai, su nombre es Katai. Él pelea contra la terrible Ursa, que en la facultad ella no cursa. El es Katai, es Katai, es Katai, el hijo de Will Smith que se va a Katai. Al final mata a la Ursa, manda la señal de rescate como si fuese He-Man y lo rescatan. Y la película termina con este chiste. I want to work with mom. Me too. En esta lista no debería faltar Gemini's Man, una cosa espantosa que hizo Will Smith el año pasado, pero ya la resumí en otro video que se los dejo acá arriba. Así que paso con la última película, una que de chico me encantaba y volviendo a la ver me pareció una bosta. Una película por la cual Will Smith rechazó a ser de Neo en Matrix, la peor decisión de su vida. En el año 1965 salió una serie de televisión que según su propio creador era como James Bond pero a caballo. Un western mezclado con ciencia ficción cuyo protagonista era el pistolero más pistolero y más galán del viejo este. Este es el mejor whisky de Nueva Atenas, amigo. West, James West. Más de 30 años después, a alguien se le ocurrió hacer una película sobre la serie y así nació la segunda peor película de Will Smith. Will, Will, West. Esta es la historia de Will Smith, el pistolero más canchero del viejo este. Él hace muchas cosas de canchero como caer en una carreta canchero. Caer en otra carreta canchero. Subirse a un tren canchero. Y ser canchero en general. Y también es la historia de Kevin Klein, un tipo que es un maestro del disfraz y que además tiene múltiples artilugios convenientes para la trama, tales como un cinturón hipnotizador, una bicicleta motor, una mesa de pull que se da vuelta, un sillón que se da vuelta, un cuchillo en el zapato, una bola de pull con un gas omnífero y otros cuantos artilugios más. Y también está la historia de Sam McIntyre, que su aporte a la trama es nulo, solo está ahí para mostrar el culo. Ah, me salió una rima. Bien hecho. La cosa es que el presidente de los Estados Unidos une a nuestros héroes para combatir una amenaza que está por destruir todo, y así ellos unen sus fuerzas. El villano de la película es este señor sin piernas que tiene una silla de ruedas a vapor y un fiel esbirro que es este señor que hace una cosa muy asquerosa. Aunque el verdadero villano de la película son los chistes de mierda que tiene. Touch my breast. Just one. Touch one. I knew it. La cosa es que Will Smith y Kevin utilizan un moderno aparato que sigue para proyectar lo último que vio una persona antes de morir. Lo usan con una cabeza y gracias a una imagen super HD descubren una dirección que lo lleva a una fiesta del sin piernas donde encuentran un mapa que lo lleva a un lugar donde el sin piernas prueba una máquina asesina. Y si esta máquina te dio miedo agarrate de tu cuñada cuando vea su arma más poderosa. Sí, una araña gigante que tira bombas y rompe todo. El sin piernas amenaza con destruir todo Estados Unidos si no lo reparten entre Inglaterra, Francia y México. Y los gobernantes dicen, chúpelá señor sin piernas, nosotros no cedemos nada. Así el muchacho empieza a romper todo. Gracias a Dios llega Will Smith, se suba a la araña a derrotar de una vez por todas al malvado señor sin piernas. La película termina con Will y Kevin yéndose juntos a tener nuevas y desopilantes aventuras que por suerte nunca llegaron a la pantalla. Y así queda mi top de peores películas de Will Smith y ahora me tienen que recomendar a ustedes, otros actores o actrices o directores para resumir sus peores películas. Y después de eso tienen que hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.